El coro infantil de los niños cantores de la Fundación de Parques y Museos no ha desaparecido, solo sufrió algunos ajustes, señala el director de este organismo, Alberto Marrufo González. No desapareció, sufrió un cambio anteriormente dentro de los ajustes que tuvimos que hacer del plan de austeridad que estábamos manejando. Fue uno de los proyectos que tuvimos que parar en ese momento, porque era un proyecto que estaba costando demasiado a la Fundación. Hablamos con todos los padres de familia, se les ofreció la posibilidad de seguir con otro proyecto, con otro maestro. Ellos decidieron seguir en otro proyecto. Explicó que la suspensión de actividades por parte de este grupo infantil se debió al periodo vacacional. Este proyecto sigue vivo, no lo hicimos durante el verano porque los niños estaban de vacaciones, eso ya tiene los últimos dos meses, pero este proyecto podríamos retomarlo a partir de que entran los niños a clase, que es el 22 de este mismo mes. Aclara que el coro infantil que maneja actualmente el maestro Carlos Gutiérrez es independiente a lo de la Fundación de Parques y Museos de Cozumel. Bueno, la Fundación tiene los niños cantores de Cozumel y del museo, o sea, la Fundación fue la que comenzó este proyecto hace unos años, el maestro que daba clases, pues él tendrá su propio grupo, lo ignoro, pero la Fundación es la que tiene este proyecto, es un nombre de la Fundación y que lo seguiremos ahora que comiencen las clases. Aseguró que el grupo de niños cantores que tiene el Museo de la Isla estará a cargo de una maestra y que desconoce la existencia de otro grupo. Se habló con los padres para preguntarles, algunos de ellos dijeron que sí estaban interesados, obviamente tenemos que tener un número bueno de niños que estén participando en este taller, para que valga la pena, porque todo tiene un costo, y nos gustaría que estos talleres que hacemos, que son totalmente gratuitos para los niños de Cozumel o para la gente de Cozumel, pues que sean aprovechados por la mayoría de la gente. Entonces, si tenemos suficientes niños, por supuesto que se va a hacer, ya tenemos a la maestra de canto desde hace un par de meses, pero repito, no se siguió porque es el verano y están de vacaciones los niños. No, lo ignoro, yo solamente sé del grupo que existe en la Fundación de Parques y Museos, que son los niños de los grupos cantores del museo. ¿No es el que trabajaba el maestro Carlos? No, o sea, el grupo es de la Fundación de Parques y Museos, que se pospuso por lo de las vacaciones y que no había suficientes niños que querían seguir con él, pero le daremos seguimiento ahora con una maestra que tenemos, que será diferente maestro, pero sigue siendo el mismo grupo, sigue siendo el mismo programa que hemos tenido desde hace varios años. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Ponciano Paul.